Música Bienvenidos a Dialogo. Hoy les ofreceremos este programa desde Panamá, un país ámbriamente conocido como el Centro Logístico de América Latina y Centro Financiero Internacional. En junio de 2017, China y Panamá establecieron relaciones diplomáticas. Y desde este momento histórico, ¿cómo ha evolucionado esta relación entre los dos países? ¿Qué oportunidades representa la continua ampliación de China para este país y para toda América Latina? Para responder a estas preguntas, yo creo que no hay quien más apropiado que nuestro invitado de hoy. Se trata del señor Wei Chang, embajador de China en Panamá. El presidente chino, Xi Jinping, acaba de concluir su visita de Estado a Panamá. Esta visita ha servido para mejorar el entendimiento mutuo y ha conseguido estrechar la amistad entre los dos pueblos, además de impulsar una cooperación beneficiosa. También ha servido para obtener muchos logros y para construir una base sólida para el desarrollo estable y a largo plazo de las relaciones sino-panameñas. El 13 de junio del año pasado, China y Panamá establecieron relaciones diplomáticas. Desde aquel momento hasta ahora, los dos países han desarrollado una buena y eficiente cooperación en diversos campos, lo que ha brindado beneficios tangibles a los dos pueblos. China y Panamá siempre se respetan y se tratan como iguales. Los líderes de los dos países han otorgado gran importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales y han interactuado con frecuencia. En los últimos años, las relaciones económicas entre China y Panamá han seguido profundizándose y el comercio bilateral se ha desarrollado rápidamente y de manera sostenible. Actualmente, Panamá es el octavo socio comercial más grande de China en América Latina, mientras que China es el segundo socio comercial más grande de este país centroamericano. Además, China es la mayor fuente de mercancías y el mayor socio comercial de la zona libre de Colón en Panamá y el segundo mayor usuario del canal de Panamá. Panamá también es el primer país latinoamericano en firmar con China el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para promover de forma conjunta la construcción de la franja y la ruta. Ahora, más de 40 empresas chinas, principalmente en los sectores del transporte marítimo, el comercio, las comunicaciones, las finanzas, etc., ya han establecido instituciones en Panamá, con un volumen total de inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses. En cuanto al intercambio cultural y humano, también se abrió en Panamá el primer Instituto Confucio. Los académicos, los think tanks y los medios de comunicación de ambos países están intensificando los intercambios. Además, con la apertura de vuelos directos entre los dos países y la implementación de medidas para facilitar los visados, se ha aumentado rápidamente el número de intercambios personales y Panamá se ha convertido en un nuevo destino turístico latinoamericano para los turistas chinos. Embajador Uwey, gracias por aceptar nuestra entrevista ahora en Panamá. Gran placer. Muchas gracias. Bueno, ya ha pasado más de un año desde que usted asumió el cargo como embajador de China en Panamá. Y como el primer embajador de China en este país centroamericano, a lo largo de un año, un poco más de un año, ha habido algunos acontecimientos que le ha impresionado mucho. Puede compartir con nosotros algunas de sus sensaciones. Bueno, acontecimientos ha habido muchísimos, pero si hablamos de las impresiones personales que tengo de este país, después de algo más de un año viviendo en este país y viviendo la vida nacional de este país, yo diría que todavía no he encontrado una descripción superior a la que hizo un colega, un ex colega mío, un embajador veterano muy experimentado en esta región latinoamericana, el embajador Wang Xiaoyuan, él después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Panamá, en China, allá lo entrevistaron en la televisión también. Le preguntan, señor embajador, usted que ha estado en Panamá anteriormente, ¿qué impresión esta nación le da? Y el embajador Wang contesta que la primera impresión es calor, calor, se refiere al calor climático, es en efecto un país muy caluroso climáticamente y es un calor húmedo, por lo cual se siente un calor todavía más fuerte. Y la segunda impresión, él dice, es más calor, esta vez se refiere al calor humano, que la gente panameña es una persona, es cálida, muy afectiva, muy afectuosa, muy amistosa, hospitalaria. Y la tercera impresión suya es todavía más calor, refiriéndose ahora a este crecimiento, esta dinámica de desarrollo económico muy candente, muy fuerte, gran entusiasmo por realizar emprendimientos comerciales, negocios, etc. Pues estas impresiones del embajador Wang yo las comparto totalmente después de este año y pico de vivencia aquí y me parece la mejor descripción, ¿no?, hablando de la impresión que uno puede tener de este país después de un tiempo viviendo aquí, insuperable. Sí, yo también comparto esa sensación con calor, puede expresar exactamente esa relación también, que por ejemplo en China mucha gente ya tiene más interés, tiene un fiebre o un calor de interés de conocer a Panamá. Entonces, para usted, ¿qué características muestra esta relación entre China y Panamá después de establecimiento de relaciones entre los dos países? Es una relación todavía joven, relación a nivel político y diplomático, no tiene más que año y medio de vida. No obstante, a lo largo de este año y medio, estas relaciones jóvenes y todo han demostrado un ritmo de avance fortísimo. Si me pides sacar algunas características, en primer lugar, sacaría la de una muy amplia buena voluntad de este país, de su pueblo hacia China y también hacia estas relaciones chino-panameñas. La decisión tomada por el presidente panameño, Juan Carlos Arela, de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China sobre la base política muy importante del firme compromiso con la política de una sola China, ha recibido un respaldo, un apoyo muy amplio de toda la sociedad panameña. Y luego, otra característica yo la encuentro en el muy fuerte liderazgo, firme liderazgo político, ejercido por los altos líderes, los máximos líderes y también otros altos cargos de ambos gobiernos. Así que, muy amplia voluntad positiva hacia estas relaciones, un fuerte liderazgo político, han permitido que nuestras relaciones presenten su tercera característica de este año, que es un avance muy, muy acelerado a pasos agigantados, una cosecha de abundantes frutos. Justamente hace poco tiempo, en Shanghai se celebró la Exposición Internacional de Importaciones de China. En la ocasión, el presidente de Panamá, Juan Carlos Arela, también realizó una visita a esta ciudad. Y en la ocasión hicimos una entrevista con él, y él nos dijo que Panamá quería ser el puente para la entrada de las inversiones chinas en América Latina. Queríamos saber, para China, cómo ve el papel que juega Panamá en las relaciones entre China y América Latina. Yo, como embajador de China en Panamá, aprecio mucho y celebro mucho esta muy activa y amplia, fuerte participación panameña en este evento tan importante que refleja esta clara posición aperturista de China. Bueno, siguiendo esta idea que planteas, Panamá, su gran bondad, su gran ventaja es su posición geográfica. Como los panameños se autodenominan, o ellos dicen, y yo estoy muy de acuerdo con ellos, que Panamá, siendo un país de muy pequeño tamaño, bueno, en comparación con China en todo caso, es un país pequeño en tamaño, pero es un país de gran corazón, es un país de gran conexión, es un país de unión. Es un país con una incomparable vocación de apertura, de internacionalización, de economía abierta, de interconectividad global. Esa es la misma, ese espíritu, esa posición la comparte China totalmente, haciendo valer plenamente esta privilegiada posición geográfica de hub multifacético, comercial, logístico, marítimo, aéreo, de servicios, pues una profundización de las relaciones económicas y comerciales de inversión, de intercambio cultural y tecnológico, educativo. China puede acercarse más con sus inversiones, con su tecnología, con su capacidad constructiva o constructora, hacia Panamá, pero no solamente hacia Panamá, sino también desde Panamá hacia el resto de la región latinoamericana, y del Caribe, en particular Centroamérica, Caribe, y también parte, o por qué no, toda América del Sur. Y desde el punto de vista de Panamá, yo pienso que también, a través de un acercamiento o profundización de sus relaciones económicas con China, Panamá, obviamente, puede beneficiarse mucho en el fortalecimiento ulterior de su país como plataforma logística. Claro. Y Panamá es uno de los participantes activos de la iniciativa de la Franja y la Luta. Recordamos que en noviembre del año pasado, ambos países firmaron el memorándum de entendimiento sobre la cooperación en el marco de la Franja y la Luta. Para usted, ¿qué oportunidades representa esta iniciativa para la cooperación entre los dos países? Yo creo que entre la economía del canal, la llamada economía del canal de Panamá, y la iniciativa Franja y Luta de China, hay una clara y irrefutable complementariedad. Para empezar, ambas partes, por la parte panaménea con su economía del canal, con su economía de hub logístico, de hub comercial, de hub financiero regional, y por la parte china con esta iniciativa como un concepto muy innovador, como un bien público, un bien común que ofrece China o que se propone ofrecer China al mundo en comieras a la reactivación económica y el fortalecimiento de la conexión, la conectividad global, Panamá y China se encajan perfectamente. Entonces, podemos decir que ambos países comparten el mismo ideal de fortalecer aún más la conectividad mundial. Por eso, por compartir un concepto beneficioso para todo el mundo, no solamente para las dos partes, pues Panamá ha tomado activa parte en el desarrollo o en la iniciativa. Entonces, ambas partes, pienso yo, están convencidas de que con la construcción de esta gran plataforma de conexión mundial, pues podemos lograr resultados que buscábamos, beneficiosos para ambas partes, pero también en beneficio de una mejor gobernanza global. Yo creo que el intercambio cultural y humano también forma parte muy importante de esta relación entre China y Panamá. Recordamos que poco tiempo después del establecimiento de las relaciones entre los dos países, ya se ha establecido, por ejemplo, el Instituto Confucio en la ciudad de Panamá. Entonces, ¿ha habido, por ejemplo, un boom del intercambio cultural y humano entre China y Panamá después del establecimiento de relaciones entre los dos países? Sí, claramente. El gobierno chino, la parte china en general, siempre atribuye mucha importancia a la... En el marco de la iniciativa Franja y Ruta, hablando del fortalecimiento de la conectividad, esta conectividad desde la perspectiva china no solamente se refiere a la financiera, a la del nivel político, la comercial, la infraestructural, sino también, de manera muy importante, una conectividad, digamos, en el alma, entre pueblo y pueblo, ¿no? Relaciones de mejor comprensión, entendimiento, amistad entre los pueblos. Entonces, China da mucha importancia a ese aspecto de intercambio y de cooperación bilateral. Especialmente pensamos que para el caso de Panamá, con el país con el cual tenemos unas relaciones diplomáticas de hace apenas año y medio, pues ese trabajo por mejorar la comprensión mutua a nivel cultural, a nivel humano, resulta doblemente importante. Y se han tomado muchas medidas para incrementar y afianzar este intercambio. Programas, ha habido muchos de intercambio de ofrecimiento chino de becas, de todo tipo de estudios, seminarios, viajes de estudios. También han venido a Panamá a lo largo de este escaso año y medio, muchos grupos de artistas, y también han venido, hace muy poco tiempo, estuvo aquí uno de los hombres de la ciencia chinos más eminentes, que es el presidente, el señor Patrick, el presidente de la Academia de Ciencias de China. Y también cabe destacar que de parte de Panamá se puede percibir un fuerte entusiasmo, un fuerte deseo de conocer más a China, de acercarse más culturalmente a China, e inclusive de aprender o tomar de referencia muchas experiencias chinas, no solamente en el campo educativo, en el campo cultural, en el campo de la organización social, administración social y en materia de gobernabilidad. Ha habido mucho esfuerzo común y muchas medidas efectivas, conducentes todos a profundizar esta comprensión mutua a nivel social, de tal forma que nuestra cooperación, en el sentido general de la palabra, pueda contar con una sólida base social. Yo creo que entre los países latinoamericanos, Panamá también, es un país en que el grupo del origen chino ocupa un porcentaje importante. Por ejemplo, en este país solo había unos 4 millones de habitantes, entre ellos los de origen chino ocupa casi un 8%, es un porcentaje muy alto. Entonces, ¿esta comunidad china está bien incorporada con la sociedad Panamá? ¿Qué papel cree que ha jugado esta comunidad en el desarrollo de este país? Sí, yo diría que muy bien, muy bien incorporada, muy bien integrada la comunidad china en la sociedad panameña en general. Tal vez no totalmente científico, en el que se habla de grupos étnicos minoritarios, la comunidad china en Panamá representa, si no el grupo mayor, mayoritario, uno de los numéricamente más altos. Y esta comunidad tiene, su historia en Panamá es muy larga, de más de un siglo y medio ya, desde que los primeros chinos llegaron en 1800, tanto en 1864, si no estoy mal, para la construcción del ferrocarril panameño, y más tarde la construcción del canal de Panamá en la etapa francesa, en la etapa norteamericana, y luego muchos pequeños negocios. Entonces, a través de estas actividades económicas, los chinos se han integrado, pero totalmente, en la sociedad Panamá. Y muy bien, llevan una convivencia, una relación de convivencia armoniosa, a tal punto que, yo creo que no es casual que a los chinos residentes en Panamá se les llame paisano. Aquí, paisano, compatriota, tiene la connotación de ser chino. Entonces, el hecho de que el panameño, o sea, la sociedad panameña, denomine al chino paisano, demuestra, o sea, habla mucho de por sí, ¿no?, la buena relación de integración, de convivencia, de armonía entre los chinos residentes en Panamá con la sociedad panameña. Y, claro, yo quisiera también destacar que la comunidad china aquí es muy patriótica, guarda una relación de afecto muy profunda con la madre patria. Entonces, pues, es una comunidad que juega un papel de mucha importancia para el desarrollo socioeconómico del país en que viven, pero también es una comunidad que juega un papel muy positivo, muy favorable para la apertura y el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y Panamá. Sí, ¿para usted en qué terrenos, en adelante, en qué terrenos los dos países van a potenciar aún más sus relaciones? Hay que mirar lejos, pero también hay que, como decimos, con la mirada puesta lejos, en el cielo, en donde sea, lo más lejos posible, de larga visión, etc., pero con los pies firmemente en el terreno, sobre la tierra. Entonces, combinando las dos cosas, yo pienso que tenemos que tenemos que esforzarnos, poner mucho afán, mucho allinco, en llevar a cabo los programas de cooperación, de intercambio de nuestra agenda bilateral, principalmente en una cooperación para mejorar dentro del marco de esta estupenda iniciativa, este estupendo concepto de cooperación internacional, que es la iniciativa Franja y Ruta, podemos avanzar mucho en lo que es la mejora infraestructural, en una cooperación más profunda en materia financiera, bancaria, turismo, porque turismo no solamente es una industria, también tiene una fuerte dosis de intercambio humano, es la mencionada interconectividad en el alma entre la gente. Ahí se puede hacer mucho, yo tengo grandes esperanzas. Panamá tiene muchos recursos turísticos, yo creo que cara a un turismo, a un futuro desarrollo turístico chino de alta gama, Panamá ofrece, Panamá puede ser una estupenda, excelente oferta, y viceversa, ¿no? Panameños que vayan a China también, regresen todos encantadísimos de la belleza de China, no solamente paisajes, sino también la gente. Y por último, yo quiero hacer mucho énfasis en un continuo trabajo de fortalecimiento, de intercambio humano, cultural, ¿no? Que yo espero que vengan muchos artistas chinos de diversas índoles, ¿no? Sí, artistas de danza, de canto, de literatura, de toda pintura, música, también inclusive culinario, ¿no? Que aquí la comida china es una cosa muy popular. Sí, entonces, pues, y claro, programas de educación. Panamá espera mucho de China una ayuda, una contribución a la capacitación de recursos humanos. Yo creo que en ese campo, entre ambos países, hay perspectivas bien prometedoras de cooperación. Claro, claro. Este año es especial para China, porque es 40 aniversario de la reforma y abertura de nuestro país. Y a lo largo de este año, China también ha planteado una serie de acciones concretas para ampliar aún más su abertura. Por ejemplo, la más cercana Exposición Internacional de Importaciones es una muestra de que China quiere abrir su mercado al mundo. También tenemos medidas para bajar las paredes para el ingreso de las capitales extranjeras, etc. Entonces, en un contexto de que el comercio mundial enfrenta unos desafíos, ¿qué significado tiene la continua apertura de China para el mundo? En especial, ¿qué oportunidad representa estas medidas para Panamá y para toda América Latina? Estos 40 años han sido, 40 años de reforma y apertura de China han sido de muchísima importancia, cuya valga la redundancia, ¿no? Importancia no se puede sobreestimar, no se puede sobrevalorar. Son 40 años que han transformado totalmente China, nuestro país. Y por lo menos en parte, en buena parte, también ha transformado al mundo. Ha traído como consecuencia un nuevo, digamos, un nuevo balance, una nueva relación o correlación de fuerzas en la configuración mundial. Y entre las experiencias de China, yo creo que una muy importante es la convicción de que solo con reforma y continua y cada vez más amplia apertura, China puede mantener y obtener más beneficios de desarrollo socioeconómico hacia adentro y contribuir al mismo tiempo a una mejora de gobernanza global. Entonces, la lección china es que el desarrollo chino se ha beneficiado mucho de la cooperación internacional. Hubiera sido imposible sin esta cooperación internacional. De ahí que China esté muy firmemente convencida de la bondad de la cooperación internacional, de la necesidad de la cooperación internacional. Entonces, como el presidente Xi Jinping ha reiterado una y otra vez, China, la puerta de China no se va a cerrar al resto del mundo, sino todo lo contrario, se va a abrir cada día más de par en par. Y esta reciente exposición de importación, una cosa sin precedentes, totalmente de mucho significado histórico, es una clara demostración de esta convicción china. Y también, dentro de este contexto de la política aperturista china, América Latina, como parte muy importante del mundo en vía de desarrollo, va a ser ácido y continuará siendo un soporte, un pilar de la política aperturista china hacia el mundo y de inserción mundial china. Entonces, yo estoy convencido de que con esfuerzo, con una visión compartida, y con esfuerzos efectivos, concretos, específicos, concretos, entre parte y parte, esta relación chino-latinoamericana, de cooperación, de intercambio, no pueden sino seguir avanzando a pasos grandes, rápidos y cada vez más efectivos. A pesar, a pesar de estas corrientes un poco que han arreciado últimamente, de voces, de voces, de inmigrantes en contra de esta cooperación, pero yo creo que tanto los chinos y los latinoamericanos, nosotros mismos sabemos qué es lo que nos conviene, que es lo que no nos conviene. Sabemos, somos gente pensante y sabemos discernir las cosas buenas de las malas. Así que yo sí, como diplomático chino, agritado en un país latinoamericano, en este caso de Panamá, estoy muy convencido de un futuro promisorio, brillante, optimista y beneficioso para los pueblos de ambas partes. Bueno, embajador, gracias por su tiempo y por su comentario. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a tu entrevista. ¡Gracias!